¿Qué es eso? Es un espejismo. Es un palacio. Un palacio. La barca va hacia él. ¡Socorro! ¡Esto es terrible! ¡Socorro! Una música maravillosa. Cada día toca mejor. Princesa Chilló, la mejoría de su majestad me llena de regocijo y alegría. Gracias. Por favor, ¿podrías traerlo aquí? Es una pequeña muestra de mi gratuito. Muchísimas gracias, majestad. Lo recibo encantada. Una perla negra. Es preciosa. ¡Qué dolor! Señora, señora, ¿le ocurre algo? ¿Se encuentra bien? Vamos a informar a los oficiales. ¿Qué es eso? La marca del curoyasa. Un ligero halo de maldad rodea la perla negra. Era la profesora de arpa de la princesa Chillo. Murió cuando se dirigía a su casa. Voy a averiguar de dónde vino esta perla negra. Yo vigilaré. No vaya a ser que haya algún curoyasa. Por favor, no se asuste. Dígame, ¿de dónde sacó esta perla negra? Pues... Se la compré a un pescador en Matsunura. Es una perla negra de gran valor. ¿A un pescador? ¿Y por qué la tienes tú? Voy a tomarla prestada un tiempo. No hay rastro de ningún curoyasa escondido por aquí. ¿Has averiguado algo? Encontraron la perla en Matsunura. La persona que vendió la perla negra a la princesa Chillo fue Chinkichi. Se jactaba de tener un montón de dinero. Buceó en busca de perlas y desapareció. Igual que las buscadoras de perlas del pueblo. Y los pescadores. Muchos han desaparecido sin dejar rastro. Aquel día apareció un espejismo en el agua. ¿Cómo? ¿Un espejismo? Suyaku, Seirú. Registrad el fondo del mar donde apareció el espejismo. Fue por aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Increíble. Ah, mira a la士. Ah, mira a la espera. Ah, mira, mira. Ah, mira. Ah, mira a la chino Bueno. Certo, de eseentyo. Y Ruth. Ah, mira a carcanta. Oh, mira. Oh, mira. Solo se sienta. Ah, mira. Ah, mira. ¿Verdad? Ah, mira. Ah, mira. Esas buceadoras de perlas fueron las que desaparecieron Las controla el Kuro Yasa Una perla negra Es demoníaca, te vacía de energía cuando la tocas Como no venzamos a los demonios Kuro Yasa Que producen estas perlas demoníacas Seguirá habiendo más y más víctimas Arrastro en la barca Esto es un espejismo demoníaco Suyaku, Seiru, deprisa, al mar Demonios Kuro Yasa, salid a la luz Hiru, a mí Has venido, Kabuto Kabuto, ese canalla, ese demonio Shiranui Vas a morir, Kabuto Maldito seas ¿Cuál es el verdadero Shiranui? ¿Te encargas tú, Hiru? Sí Esta casa pertenece al comerciante de perlas, Seibi Voy a comprobarlo Soy Seibi, ¿qué desea? Quería venderle esta perla Vaya, eres preciosa Una submarinista que no había visto antes por aquí Claro, vengo de otro lugar Espero que te quedes mucho tiempo Veamos Ah, una bonita perla negra La encontraste tú, ¿verdad? Ajá Te haré un buen precio ¿Por qué no me la dejas? Quiero examinarla Puedes confiar en mí, soy el que mejor paga Gracias Te pagaré mañana, ¿de acuerdo? Muy bien Hasta mañana Qué raro Esa submarinista Un perfecto disfraz Gran despreocupación al encontrar la perla demoníaca Eso solo podría hacerlo un demonio Asqueroso Maldito Ten Wu No permitirán que te interpongas en el camino del amo Shiranui Sinu, larguémonos de aquí Maldito seas Se ha esfumado Volveremos a vernos Volveremos a vernos Eh, Kabuto ¿Qué estás haciendo? Ese Kuroyasa Shiranui ¿Cómo? ¿Un demonio? Están avivando una tormenta Voy a aniquilar a esos demonios Utilizan perlas endemoniadas Y vacían a la gente de energía La gente a la que han vaciado de energía Son magníficas Preciosas Un tesoro Seremos ricos Vamos, Shiranui Siempre obedeceremos Tus órdenes Se han convertido en marionetas Los demonios Persiguen a los habitantes De la región Raju ¿Cómo te ha ido? Estupendamente Amo Shiranui Ve, Raju Inunda todo el país Con perlas endemoniadas Recoger más perlas negras El aire fantasmal está muy cerca Demonios Cuidado, atento ¿Pero qué diablos es eso? ¿Pero qué diablos es eso? Mis peonzas han fallado Seirú Estás perdiendo tu habilidad Maldita sea Es un monstruo Eres muy duro Te cortaré en dos Con Dariuga Pero, ¿dónde se ha metido Ese monstruo? Eres un cliente Muy difícil Bueno, las mataré a todas Al mismo tiempo Espera, Viaco No te apresures Esas submarinistas Están endemoniadas Y las controla Shiranui ¿Qué has dicho? Que Shiranui Las controla No podemos hacer nada Son bastante estorbo Debemos destruir al malvado Shiranui Shiranui se encuentra detrás de esa pared He estado vigilando Pero no ha ocurrido Nada extraordinario La princesa Chillo Se encontrará con Lord Echu Mañana en el castillo Y frente a sus vasallos ¡Qué poco falta! Me imagino a su Alteza Mañana con sus mejores galas Me laterá el corazón Estaré frente a mi señor ¿Y el coto que encargué? Lo pedimos urgente No tardará No me oís maldita ¿Qué hacemos ahora? Nos asustaremos un poco Estrella de hierro Atácalas El símbolo de destrucción del mal Que repele fantasmas Ahora me toca a mí ¿Has visto, viago? Esta vez sí que le ha hecho pupa ¡A la paz! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? El coto que pidió su Alteza Ha llegado Lo estaba esperando Lamento que llegue tarde Por favor, enséñemelo Cuanto antes ¡Oh! Es precioso Estoy deseando poder tocarlo ¡Canaya! ¡Canaya! Ocultaste las perlas endemoniadas Dentro del coto de la princesa Chillo Y las trajiste al castillo De un solo golpe Querías convertir en marionetas A todos sus habitantes Vamos Desenmascárate Rai Yu ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 ¡El palacio es una ilusión! ¡Jajaja! ¡Kabuto! ¡Respira la niebla letal del infierno y muere! ¡No! ¡No respiréis esa niebla! ¡No puedo! ¡Y ahora el soplo final! ¡Moriréis! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Me duele mucho! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Princesa Cheyo! ¡Princesa Cheyo! ¡Princesa Cheyo! ¡El escudo bloqueará a los demonios! ¡El sello de las fuerzas! ¡Princesa Cheyo! ¡Princesa Cheyo! ¡Princesa Cheyo! Puerta del Norte. La magia de las fuerzas que cierra las cuatro puertas. ¡Mi poder mágico! ¿Y el caballero? No consigo verle.